¿Por qué no quieres decirme lo que sientes al mirarme, lo que sientes al besarme? Dímelo, ayer que estuve contigo, todo fue casi perfecto Yo sentí que me querías, dime si es verdad o no Dímelo, necesito saberlo, necesito escucharlo, me hace falta tu amor Dímelo, si te quedas conmigo, como amante o amigo Pero dime mi amor, dímelo Escucha la voz de tu alma y di lo que estás sintiendo Si seguimos o esto acaba, dímelo Yo consagraré mi vida a quererte hasta la muerte Si te vas, qué mala suerte, muero Dímelo, necesito saberlo, necesito escucharlo, me hace falta tu amor Dímelo, si te quedas conmigo, como amante o amigo Pero dime mi amor, por favor, dímelo Dímelo, si te vas, qué mala suerte, muero Dímelo, si te vas, qué mala suerte, muero